¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez estamos estrenando una serie que se llama Pine, así tal cual muchachos, Pine, que es como una mezcla, podríamos ser de un survival y a la vez como algo así de Legend of Zelda, más o menos, como que están haciendo su esfuerzo para destacarse, pero así toman muchas cosas del juego, pero me pareció interesante la propuesta, ¿por qué? Porque era gratis, así lo regalaron en Epic en algún momento, y dije, presta, pues necesito tener jueguitos, ¿no? Así es que escogí este porque la verdad se ve bastante chido, se ve bastante bien muchachos, ya he visto algunos avances del juego, al parecer vamos a tener que hacer muchas interacciones con otros personajes, pero también muchas peleas y eso, y eso, eso me entusiasma muchachos, porque nos hacía falta un jueguito así, como una especie de, ¿qué tú quieres? Una especie de RPG en el de acción, donde nos vemos en nuestra madreola, pero también con buena historia y además muy interactivo, y eso me agrada mucho muchachos, porque, ya saben, nos hacía falta algo así en el juego. Por el momento somos este carnalito que se llama Hugh, o algo así, que si lo estoy pronunciando bien, hablan otro idioma, no sé si es un idioma que exista, pero hablan otro idioma y no entiendo ni más, ¿no? Pero mira, ahí hay cositas, también tenemos que estar agarrando cosas, muchachos, así como que por ahí, este, tenemos que recolectar quemadera, que no sé qué madera, que por cierto, no le llaman madera, le llaman, no sé, de otra cosa, no sé, ahorita vemos porque tiene nombre raro, les digo que es un idioma, no sé si es inventado, pero es un idioma raro a esta onda. Y somos este carnalito que le vamos a llamar Hughie, el Hughie Louie, que es buena onda, mira, Ilma, ese, no sé, así era Hughie, así era Hughie, queremos terminar la casa del árbol, pero las rocas sobre las que se encuentra son muy frágiles, queremos hablar con Gary, pero no nos hacía caso, ¿nos traerías más cuerdrígida y telosa para colocar más fortificaciones? ¡Demonios! No, no es una mala idea, mejor en otro pinche lado, si son, a ver, ¿qué les falla, muchachos? ¿Qué les falla? Es que también están construyendo aquí al borde de esta madre, o sea, está bien que quieran, este, tener, este, ¿cómo se llama? Vista ahí bien hermosa, pero aguas, construyen un poquito más para acá, mira, aquí está sabroso, hey, mira, aquí puede ser, aquí está bien sabroso, bien, bien choncho. ¿Qué me mandaron? Consigue telosa y esa madre. ¿Qué pasó, mi Marcelín? ¿Cómo te va? Estoy vigilando las lápidas. ¿Dónde van a ir, güey? Creo que es, o sea, ¿estás vigilando de que las vandalicen o qué chingados? ¿Quién sabe, muchachos? Ya veremos que el buen Marcel qué hace después. ¿Qué chingados? ¿Para dónde? Hay dos lugares, a ver. ¡Señor, regáleme cosas, por favor! Yo tengo cosas que hacer, ¿qué quieres? Queremos cosas cuadrígida para fortificar la casa. Los árboles no dan cuadrígida. Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Dicen que la casa del árbol no es del todo estable. ¡Qué tontería! Nuestras casas nunca han sido tan fuertes. Bueno, si insisten, ahí están las cosas. ¡Mardera! ¿Qué tanto les costaba ponerle madera, muchachos? ¡Demonios! ¡Ah, mira! ¡Ah, les digo que hay como recetas, muchachos! Muy, muy, este, de acuerdo a los survivals, ¿no? Dime. Ok, este güey se va a mudar. ¿Le están construyendo su casa? Me alegro por ti. Le dio el avión. Así como, ¡ah, órale, pues! Yo estoy buscando cosas. Dame cosas, por favor. A ver, vamos a ir con esta señora para ver qué demonios nos dice. Luya. ¿Qué pasó, Hughies? ¿Qué pasó, Luya? ¿Tienes más telosa para la casa del árbol? ¡Uf! Tengo mucha colada que hacer hoy. ¿Te han enseñado a ser telosa? Hazla tú, mi chavo, y no me estés molestando. Ya ven, les digo que tenemos ideas. ¿Qué es esto? Yo me lo llevo por si las moscas. Entonces tenemos que estar agarrando un buen de cosas para poder, este, construir, muchachos. Lo que había escuchado del, bueno, en los trailers y imágenes y todas esas cosas, es que, aparte de nosotros, o sea, de esta como aldea, ¿no? Que somos como humanos, o al menos humanoides. Hay de otras cosas, muchachos. Hay, no sé, animales. Hay cosas en las cuales tenemos que negociar y hacer cosa y media, demonios. La verdad, estoy ansioso por enfrentarme a lo que se venga. Pero, a ver, espérame un tantito, porque no tengo nada de lo que me dijeron, pero tenía ideas, algo así, ¿no? Fabricación, ahí está, mirad, justamente ya encontramos la maderita, marderita, o así la madera que no estén fregando. ¿Hicimos una cuerda de madera? Oh, por Dios, demonios. La tecnología hasta dónde ha llegado. Y telosa, telosa, ¿qué chingados? ¿Es una lonita o algo así? A ver, vamos a dárselo. ¡Ya llegué! ¿Son mis padres o algo así? No, ¿verdad? No creo. Gracias, Huey. Esperemos que valga con esto. Tendrá que servir. Nuestros árboles ya no crecen tan rápido como deberían, dice la doñita. Pronto nos quedaremos sin madera. Chale, pues hay que salir a otro pinche lado, ¿no? Pues lo mismo habría que explorar las tierras que hay abajo. Ah, ¿qué dice? Ah, la doñita. No vamos a ir al exterior, a por más. Todos sabemos que no es una opción. En cualquier caso, hoy celebramos la terminación de esta maravillosa casa del árbol. Vamos a terminar de iniciar la ceremonia, dice la doñita. No encuentro a tu hermano. Ah, tengo un hermano. Voy a buscarlo ahora mismo. Es que esto debería de ser un poquito más divertido si hay alguien conmigo, demonios, ¿no? Que estos dones. Vamos a celebrar la pinche casa. Ahí. Eso. ¿Qué pasó, muchacho? Soy tu carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Si nos vamos igualitos. ¿Cómo se llama? Amam. Amam. Pinche nombre, no te puedes llamar José. Te voy a llamar Armandito. ¿Cómo, chingados? Yo Armandito y este es el Huey's. Como Heri me ha tenido cargando troncos todo el día, así que me he apartado un poco. Creo que he vuelto a ver una de esas criaturas blancas y babosas ahí abajo. Si entrecierra los ojos lo suficiente. No, no gracias. No hace falta. Deberías apartar la vista. Hay mucho que explorar y ver. Ok. Pues según, pues allá nos están pidiendo que vayamos. Así es que si quieres caerle, pues vamos. Hablando de la ceremonia va a empezar ya y me han pedido que venga a buscarte. Ah, bueno, bueno, chinga, tenemos que ir a esa porquería, pues venga, todavía tengo tiempo. ¿Quieres ir a ver esta construcción extraña que encontré? Ya sé cómo abrirla. Güey, eres como el diablito, carnal. Nos están mandando a hacer algo y tú vas a provocar que nos pase algo, pero seguramente también provocará que aprendamos algo, muchachos. Así son las aventuras. Así nos vamos encontrando cosas. Ah, chinga, pa' dónde se peló ese... Ah, ya te vi, ya te vi. Te he visto, mi buen Armandito. ¿Dónde fuiste, chingado Armando? Ya me enojé, ¿no? Le dije Armando en vez de Armandito. Armando, chingada madre. Ven aquí. Voy a llevarme cosas porque no sabremos cuándo la vamos a necesitar. Armandín, ¿qué estás haciendo aquí paradito? Sabía que te iba a interesar, mi buen Huey. Yo te conozco, muchachos, te conozco. Yo sé que te gusta el peligro y la aventura, demonios. He visto algún boconiato por aquí. ¿Quién sabe? Ahí sí te la debo, ¿eh? Restablecerán tu energía en un periquete. ¡Demonios! ¡En un periquete! Qué bueno, qué bueno que nos restablecen en un periquete. Porque, pues, si supiera que es un periquete, sería bueno, sería bueno, ¿no? Vámonos. ¿Qué es poconiato? Ah, son como unos... ¿Qué? ¿Nado? O algo así. Pues no sé, yo robo. Digo, tomo prestado todo lo que me den, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Trigo común o leí eso que decía? Sí, ¿no? Eh, pa'l demonio. Hay un chingo de cosas, muchachos, que estoy robando. Seguramente esto ha de ser de él. ¿Eso es de Armandito? Si es de Armandito, no me siento tan mal, ¿eh? Porque si es de otra persona, qué mala onda me va a llegar ese güey. Ahora, pélate, carnal, que viene el dueño de esta madre. ¿Qué pasó? Ok, anclo un... Oh, what you say. Sí, anclar y consumir. Eso, mira, me eché un chingado poconiato. Y, muchachos, en un periquete me siento bien. Sepa el demonio que sea esa madre. Vale, vamos a ver qué encontramos. Volveremos antes de que Marla se dé cuenta. El último que llegue tendrá que comerse dos boles de quiso de Marla. Ok, supongo que ha de cocinar bien feo la señora, ¿no? O quién sabe. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Déjenme ver qué hay del otro lado, muchachos. Siempre les recomiendo una vez que anden dando la vuelta en una aventura nueva. Y si el mapa es abierto, pues busquen en cada rincón. Siempre hay cositas que encontrar. Ya sea que, pues, cosas que te van a ayudar en tu camino o algunos easter eggs. Ustedes ahí no sabían que podrían encontrar cositas misteriosas en cada lugar. Uy, uy, qué bonito. Espérate antes de ir con ese güey. ¿Qué tal si por aquí hay algo escondido? ¡Nop! Bueno, alguna vez encontremos algo. ¿Qué pasó, muchacho? Ya estamos. Quité algunos de los arbustos y encontré esa cosa redonda ahí colgada. Supuse que tendríamos que darle con algo, pero no vale con un simple lanzamiento. Así que mira, he hecho una onda. Qué buena onda, ¿no? Te dejo que hagas los honores a ver qué pasa. Oh, oh, guayosé. Tengo una chingada onda. A ver. Espérate. Dame la onda. Uh, guayosé. Les digo que es un homenaje a esto de Zelda, muchachos. A Link, para ser más exactos. Pero, honestamente, no les puedo decir qué onda con este Link últimamente. Porque yo me quedé en los juegos viejitos, muchachos. Yo me quedé en... ¿En qué te puedo decir? En... Si acaso... Eh... La Ocarina... La Ocarina del Tiempo, muchachos. Yo creo que ahí, o sea, es un juego que salió hace como veintitantos años. Después de eso, honestamente, no sé qué rayos. La verdad, no sé qué demonios ocurre después. Así es que no puedo decirles como... Ah, mire, se parece a la princesa de... No, no, muchachos. Ahí sí les fallo. Así es que todo esto será nuevo. Entenderé referencias siempre y cuando sean viejas. ¡Mira, Hugh! Parece una auténtica herramienta de aventura. Hay otra. Cógela. Ok. Yo cojo lo que sea. Aunque suene feo. ¿Qué dice? Espada. Venga, yo quiero verme poderoso. ¡Urra, hijo de tu madre! Ven aquí, bicho armandito. Que se armen los chingazos. ¿Cómo no? ¡Déjese venir, perro! Ahí está, ¿viste? Si mantienes un rato detrás de la cabeza y luego la sueltas. ¿Cuál ataque será más fuerte? A ver. ¡Oh! ¡Oh, you see! Eso, mira nada más y rompió esta madre. Roca Boba. ¡Qué feos son con la roquita! ¿Por qué le llaman así? ¿Si la acaban de conocer? Estas criaturas blancas y babosas no tendrán nada que hacer contra nosotros. Sí, güey, porque encontramos un palo. ¿Sabes, cabrón, güey? Tampoco te pongas soberbio que por eso morimos, ¿eh? Por eso nos matan aquí en los chingados juegos porque empezamos de soberbios diciendo Sí, yo soy todo poderoso y me vale madre todo. Yo estoy pegándole a todo lo que sea. ¿Ya? Ah, ya, espérate. Están, están, este, enseñándome a mí y me está haciendo, güey. Eso, patadita. Patadita en las costillitas. ¿Cómo no? Bueno, y si corremos mientras la movemos... Oye, ey, tranquilo. A ver... A ver, espérate, ¿cómo es? ¡Aja, la baraja! O sea, aprieto este y después errate. ¿Ya, no? A ver, espérate, ahí te va. ¿Ese no? Bueno, según yo ya lo hice, pero el juego dice en él. Me vale madre. Pulsa rápidamente B y después RT. ¡Oh! ¿Ya, no? A ver. A menos que no lo está haciendo bien. Pero bueno. A ver si de pura prueba luchar con espadas con alambre. ¡Ya está! ¡Oh! Vale, vale, carralito. Ahí está, ya está. Nada más teníamos que luchar contra ese güey. ¡Eh, todavía se mató Armandito! Muchachos, ha muerto Armandito. Le cayó toda esa madre en la cabeza. ¡Armandito, estás bien, carnal! ¡Háblame! Armandito, ¿estás bien, muchacho? Estoy bien, he perdido el equilibrio. Ah, bien, entonces yo pensé que ahorita estaba hecho papilla ese cabrón. A ver, qué emocionante, pero ahora tengo que salir de aquí. ¿Ves una salida? Hay una puerta de madera con una notita. Pone. Izquierda, izquierda, derecha. ¿Se te ocurre algo? Pues no sé, güey. Ya le estoy moviendo en el control. Igual una de esas. Izquierda, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda, derecha. No. Ok, ayuda a Liam a salir. Espérate, espérate. ¡Uy, qué bonito! A ver, izquierda, izquierda. ¿Interactuar? ¿Con qué? ¡Me oyes! ¡Perfectamente! Este lado también está cerrado. ¿Qué habías dicho? Mmm, lo único que pone en la nota es izquierda, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda, derecha. Ah, ya vi, ya vi, chingapete. ¡Ay, güey, ya me chingó nada! Ah, lo necesitaba, lo necesitaba, muchachos. A ver, ¿cómo era? Ah, sí. Izquierda, papaloy. Izquierda otra vez. Y derecha. Igual una de esas. Ya está. No, funcionó. Ah, ya, ya, ya. Ya me iba a empezar a quejar, güey, porque no se abría en nada. ¡Eso! Ya te ayudo, muchacho. ¿Cómo tú? ¿Qué pasó? ¿No estás bien? ¿No se te rompió nada, cabrón? Menos mal, hemos salido de ahí. ¿Qué me dices? ¿Avanzamos un poco? Pues vamos, ¿no? Ya estamos aquí. Vamos a comer algo y luego nos ponemos en marcha. ¡Péngale! Digo, siempre he dicho, péngale. A ver, ¿qué había acá adentro de este cabrón? Mira una palanquilla. Ah, mira. O sea que alguien ya se había quedado atorado aquí en algún lugar y dijo, no, pues para advertirle a la bandita de que hay una trampa por aquí. Pues les dejo una nota, ¿no? Una agradable nota diciéndoles qué tranza. ¿Qué pasó? Uy, ¿puedo saltar? Oh, sí. ¡Ya! ¡Ya me voy, muchacho! Adiós, Nicanor. Ahí te quedas, papá. Ahí te quedas. Yo aquí vine a explorar, demonios. ¡Oh! Deme cosas. ¿Qué dice? Cuerda rígida. Bien, entonces necesitamos esta para la casa. Masa frondosa, muchachos. ¡Oh, caray! Así me decían en la secundaria, creo, muchachos. Imagínense. ¿Aguado? ¿Me puedo aventar? ¡Oye, hermanito! ¡Cáchame, carnal! ¡Ya! ¡Ay! Sí me cachó. ¿Qué tranza? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esas pinturas tan precarias, eh? Fíjate, güey. Digo, Huey. Esas figuras parecen humanos. Y humanos elegantes, eh, si me permites decirlo. Se ven como que traen una batita así sabrosa, como futurista, si me empurra. Debió de ser un aventurero del exterior. Y parece que los volvió a dejar en algún momento. ¿Podrían ser los humanos de nuestro acantilado? ¿Nuestros antepasados? No puede ser, estás loco. Nunca hemos estado en el exterior, papaloi. ¿Qué no escuchaste? ¿La viejita? ¿La abuela? ¿Eh? Bueno. ¿Y quién si no iba a haber hecho este dibujo, eh? ¿Eh? ¿Quién si no iba a haber...? ¡Ah, madre! Ya no sé leer. Parece que cerraron esta cueva tras su paso. ¡Ah! ¡No lo entiendes, Huey! Significa que los humanos estuvieron en el exterior en algún momento de la vida, demonios. Algún día podemos regresar. En estas tierras tiene que haber algo más que las aterradoras criaturas de las que nos han hablado. ¡Ah! O sea, sé que la doñita conoce la historia y toda la onda y dice, No salgan porque nos matan o algo así, ¿no? Tengo un pequeño presentimiento que nos vamos a salir de ahí. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Yo digo que sí. Pues yo creo vuelve con la tribu. Pues vámonos. Vámonos, finche armandín. Porque si no, se va a poner fea la cosa. Tenemos que regresar con los nuestros, muchachos. Creo que todavía siento que todavía no pasamos ni el tutorial, muchachos. Quiero pensar que esto es parte de esta onda, ¿eh? A ver, vámonos. Yo digo que ahorita llegamos para que nos cuente la verdadera historia. Yo siento que esa puede ser lo que sigue de la historia. Me gustaría mucho que... Vete, va. Es la doñita, ¿verdad? Ya valimos madre. ¡Oh! No me regañe, por favor. Yo estaba aquí dando la vuelta. ¡Eres incorregible, Armandito! Pero lo de arrastrar al pequeño Huey contigo, ¿eh? ¿Eh? Él no estaba maleado por ti y por tus ideas locas del exterior. Y saber qué podría haber pasado allí, ¿eh? Sabes que no podemos abandonar el perímetro. Lo siento, Marla, pero hemos descubierto que... No me interesan tus estupideces, básicamente, que han descubierto. No me interesa. Yo soy viejita y yo sé de esto. ¿Eh? ¿Eh? Y si me contestan, me enojo y les pego. Ah, no es justo, señora, demonios. Ahora vuelvan al pueblo porque van a llegar tarde a la ceremonia. Todo el mundo ya les está esperando. ¿La doñita se emperró? ¿Se dan cuenta que para yo llegar ahí tuve que saltar y hacer tanto desmadre? ¿A poco la doñita le valió madre y se aventó nada más para regañarnos la méndiga doñita? Mira, vamos a ver, vamos a ver. Mira, aquí no es terreno para una señora, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Aquí todavía está planito, pero venga. Mira, aquí es una pendiente choncha. Mira, un tropezón y la doñita se va, pero de hocico aquí. Mira, pum, eso más. De repente estaría perdida la doñita y no sabía ni a dónde se fue. ¿Ya vieron? O sea, la doñita se vino a meter acá y todavía nos abandonó. Sí, o sea, la verdad está cañón, ¿eh? O tiene muy buena condición todavía la doñita, ¿no? Yo creo, yo creo. Ya llegamos a la gran ceremonia. Venga, festejar. ¡Yupi! Globos por todos lados, demonios. Vale, ahora ya estamos todos aquí. La ceremonia puede comenzar oficialmente. Gracias, Marla. Como tradición, me gustaría dar las gracias a todos por vuestro esfuerzo. Hemos tenido que trabajar y emplear más recursos de lo normal, pero hemos vuelto a lograrlo. Nuestra nueva casa es alta y fuerte. Tenemos que seguir ampliando el pueblo. La siguiente casa estará al lado de esta. Y les prometo eso y más. Será más grande y bonita y tendrá baño funcional. Me gustaría que Ilma y Khan den un paso adelante para que reclamen su casa del árbol. Ni hicieron nada los dones, pero como son los más viejitos, seguramente tienen que dar fe y legalidad, ¿no? Después de eso, a celebrarlo. ¿Cómo demonios no? ¡Saquen los cohetes de una vez! Vinche celebración chingona, ¿eh? Nunca había estado en algo tan emocionante como esto, muchachos. Ya está el cocido. ¿Verdad? Todavía se rifaron comidita. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Estos güeyes, así como tanto para eso nos sacaron. Bueno, me pasó como cinco minutos y ya. Pudieron haberlo hecho sin nosotros. Ah, creo que voy a vomitar si huelo otro bowl de ese estofado tan seco que prepara. No entiendo por qué se obsesiona tanto a Gary. Es como si quisiese hacer la ceremonia solo por el estofado. Bueno, eso también, muchachos. Debemos de aceptar que muchas veces vamos a fiesta simplemente por la comida. Así es esto. Así es esto. Así tiene que ser. Fíjate, otra casa del árbol redonda y de madera. Qué creativos. Y que no se nos ocurra probar algo nuevo, ¿eh? Aguado. Si alguna vez soy el jefe, probaré algo nuevo. Sí, güey. Haz una cuadrada, ¿no? Yo digo como Minecraft. Fíjate. ¿Qué pasó? ¿Está ocurriendo algo? Nomás dije Minecraft y se movieron las tierras, muchachos. No sé si eso es parte de... ¡Ah, no! ¡No! Es la casa nueva, güey. No sean cabrones. Todo hace... ¿Qué está pasando? Se enojó la abuela. Se enojó... ¡No, Armandito! No me digas que Armandito está muerto porque en este momento suelto las lágrimas, muchachos. ¡Oh, demonios! No creo que pueda soltar las lágrimas si estoy muerto, muchachos. ¡Qué chingas estoy viendo, eh! Aguas. ¡No me haga nada, señor! ¡Siga su camino! ¡No me toque con eso! ¡No me toque! ¡Ay, qué pinche asco! ¡Ah! Me dio un besito. ¡Ah! No sé ni qué es eso, muchachos. Tengo un chingo de miedo. ¡Aléjelo! ¡Aléjelo! ¡Bien! ¡Don! ¡Mande de cochino, demonios! ¡Oh, qué rayos es eso! ¡Oh! ¡Es un enfelante, muchachos! ¡Cuidado! ¡Óndele! ¡Chingadaso en la trompa! ¿Para qué me anda tocando sin mi consentimiento? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Chingadaso es... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es ese chingadaso es noso? ¿Qué? ¿Qué carajos es eso? A ver. Ahí dice. ¿Has venido de arriba, no? Siempre he pensado que pasaba algo en ese acantilado. Jamás habría pensado que habría humanos. ¡Ay, güey! O sea, que ahí no me maté de puro milagro, demonios. Gracias a nuestro dios. No sé cuál sea, pero gracias. Ese acantilado es peligroso. Por algo lo llamamos acantilados inestables. Güey, eso lo debería de saber la abuela. Y le valió madre. Dijo, vámonos hasta arriba. Es lo más alto y la chingada. Pero hay deslaves a cada rato. Imagino que estás alucinando. Colega, pero no es un sueño. Podríamos estar atrapados los dos. ¡Sígueme! Demonios, ¿y quién chingados eres? ¿Y por qué me estás ordenando, carnal? Güey, me caí. Me dio unos chingados. O sea, llegué hasta donde no debería de llegar seguramente, ¿no? Pues, o sea, sí que me digas qué lejos están. No, ¿eh? Podría escalar por estas chingadas roquitas y regresar, ¿no? Bueno, vamos a agarrar esto. Porque ya saben que mientras sea gratis es bueno, muchachos. Ese consejo les doy porque su amigo Chadmi lo soy. Gratis. Good. Ahí está. Más marderita. Oh, se rompió esa madre. A ver, cuéntame tú, señor. ¿Tú quién eres o qué? Oth. Se llama Oth. Vamos a llamarle el Omarcito. Omar. Omar. Don Omar. Vamos a llamarle. ¿Cómo un chingado? No. ¿Cómo es un reggaetonero esa madre, no? ¿Quién sabe? Tuve la mala suerte de estar aquí cuando empezó el estruendo. Perdona, ¿a quién demonios eres, amigo? Soy Don Omar. Uno de los tambas. Viajamos, estudiamos, practicamos la política y a veces quedamos atrapados. Juar, juar, juar. Soy muy gracioso. Tendré que arreglar el puente para subir a mi alpafante. Mira, no estaba tan mal. Yo dije felante, pero es alpafante. Te sugiero una cosa. Ayúdame a conseguir mardera y cuadrígita para el puente y algo de comida para mi alpafante, que tiene un chingo de hambre. Y yo te daré algo para que abras paso. Creo que podrás subir. Parece bastante resistente, pero he inventado una cosa para eso. Ok, entonces necesito la... Ya madera, ya tengo un chingo. Pero nunca está de más. Llevar un poquito más. Necesito encontrar algo para comer. Cuadrígita, me encontré una. Ah. Mira, aquí hay algo nuevo. Grozanahoria. Uh, 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 uh. Esa no me la esperaba, muchachos. Como que es una mezcla de cosas, ¿no? Como que de... Una onda más, este... ¿Cómo te diré? Más, este... Mítica. No sé, podríamos decirle así. Algo así como... Como ficción, vaya, pero con cosas reales, vaya. ¿No? Yo así lo quiero tomar. A ver, tenemos que construir cosas, ¿verdad? Tenemos... Una. ¿Me faltaba una de estas? Creo que sí, ¿verdad? Ya está. A ver, ya tenemos. Ya tenemos todo, demonio. Les digo. A ver, mi buen Don Omar. Ahí le va. Hábleme, por favor. Vamos allá. No somos lo suficientemente fuertes como para reconstruirlo. Pero encontraré a alguien que pueda. Toma. Una cosa para entrar a la cueva. Es un barril explosivo y no es muy sutil. Aciértale con algún proyectil y explotará. Ten cuidado. Uh, uh, uh. TNT, muchachos. De una vez para darle un buen chingadaso a lo que se interponga con nosotros. Pues al menos no puedo... Ay, güey. Espérame, quiero subir un poquito más alto. Más vuela, más lejos. Ya. Ahí está. Tenemos que llegar a... Pues... Allá arriba. Pero tenemos que hacerlo por acá. Eso parece. Tenemos cositas. Eso me gusta. Y aquí como chingados lo coloco. Dígame. A ver, puedes despelegar ciertos objetos en el mundo usando el EV. Un barril explosivo puede detonarse si se le dispara. Ah, ok. Ok, ¿dónde está el barril? Aquí está. Pero no me... A ver. ¡Chingale! ¡Ahí está, ahí está! Oh, yo pensé que ya lo había... Es que hay veces que te dicen dejar objeto. Y significa que ya valió madre, ¿no? Tenemos que dispararle, muchachos. ¡Tengo miedo! ¡Hala de one! ¡Hala de two! ¡Hala de one, two, three! ¡Bum! ¡Sacalaca! Mira nada más. ¡Demonios! Quiero más de esos, eh. Quiero más barriles explosivos. Igual nos tiran un parote después, ¿no? O quién sabe cómo va a estar la onda. Pero el chiste es que tenemos que tener más, más cositas. Ahí hay algo para pegarle, espérame. ¡Y ya, motherfucker! Ups, creo que tenía que yo estar arriba, muchachos. ¿Y ahora cómo? ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ah, bendito sea el señor que volvió a bajar! Porque si no, aquí es game over, muchachos. ¡Sí, nos vamos a casa temprano, vámonos! ¡Rápidín, rapidín! ¡El niño despierta! Tenemos que irnos... ¡Ah, vértebra, espérame! Tengo que tomar vuelito. ¡Allá voy! ¡Salto! ¡Perfecto! ¡10 de 10, muchachos! ¿Cómo no? No sé cómo estoy prendiendo esa madre. A lo mejor es con mi aliento posolero. ¡Qué feo, ¿no? Que sea de esa madre... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Puedo tener mascotas, acaso? A ver, díganme. ¿Cómo? No parece muy amistoso. Entonces no. Ojalá Armandito estuviese aquí. Él sabría que hacer. Tendré que... ¡Luchar! ¿Demones, luchar? Güey, pero si... Acércate tranquilo, güey. A lo mejor una de esas... Es amigable el carnal, ¿no? A ver, déjame llevarme esto. ¡Vértebra! ¡No es amigable! ¡No es amigable, muchachos! ¡Uy, hijo de tu madre! ¿Y ahora cómo le pinches la hago? A ver, ya está fijado el carnal. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh, hijo de... A ver, ven aquí, cabrón. Ven aquí. ¡Ah! 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 ¡Me iba a comer, muchachos! ¡Órale, hijo de mucha madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale! ¡Pego, pego, me muevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shedbol, shedbol! ¡Pego, pego, pego, pego y me muevo! ¡Yeah! ¡Pego y que te pego! ¡Oh, ya te... ¡Ya me pegó también! ¡Órale, perro, perro del mal! ¡Estás muerto! ¡Ah! ¡Qué feo, qué feo! ¿Qué dice muslo de flicker? ¡Muslo nada más! ¡Pero si está toda la carne ahí, cabrón! ¡Hijo, desapareció el güey! Muchachos, este güey andaba bien tranquilo por la vida y yo llegué a rematar lo bien feo que es eso. ¡Oh, quiero eso! ¡Eso! Lájense en boscas, aléjense. Aquí, a ver, vamos a prender esto. Creo que no era así, muchachos. A ver, ¿lo puedo insertar aquí? ¡Insertado! ¡Eso! Y déjame prender aquí. ¿Me lo voy a llevar? ¿Me lo puedo llevar? No creo, ¿verdad? Por algo lo puse ahí. ¡Ah, chingos, ma! Ahí está. Vámonos. ¡Buenas, buenas! ¿Por dónde estoy? ¡Ah, caray! ¡Ah, esto lo conozco! Por aquí no se podía abrir hace rato. Voy a regresar a mi aldea a ver cómo quedó el desmadre, muchachos. Porque luego los madrazos se ponen fuertes. Al menos el temblorcito se vio fuertezón, ¿eh, muchachos? Pero, pues, de aquí no se ve nada diferente. Vamos a ver. Ay, güey, me estoy cansando. Yo que quería correr como loco. ¡Ah, es que no tengo! Espérate, no tengo comida. ¡Cómele, cómele! ¡Eso! Periquetes para todos. ¿Cómo chingos no? Eso. Lleguemos, lleguemos. Porque no sé cómo están las cosas, muchachos. Tengo que enterarme. Mira, aquí ya se... ¡Uh, aquí ya se ven los estragos! ¡Qué feo! ¿Dónde está la casa? Qué bueno que no había nadie en la chingada casa. Porque si no, todos estarían muertos. ¿Qué pasó? Ahí hay algo. Espérame, déjame agarrarlo antes de que se me olvide. Eso. Ahora sí, cuéntenme. ¿Cómo está todo, señores? Díganme. Hola. Buenas. Ay, por el amor de Dios y de la madre, ¿estás bien? Pensábamos que te habíamos perdido. ¿Estás herido? ¿Cómo has conseguido, Pulper? Te caíste al exterior. Estoy bien, hay tos. Me duele un poquito la cabeza y por ahí traigo un raspón en una nalga. Pero todo tranquilo, muchachos. No se preocupen. Pero he conocido a una criatura asombrosa, Don Omar. Deberían conocerlo. Que vive en el exterior. Y me cambió cosas y me dio un barril explosivo. Y le di comida. Y cosas y ya. Lo que me temía. Te hizo daño. Te atacó. No, 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 no. Que no me escucharon. Fue muy amable. Me ayudó a volver a... Porque no sabía ni por dónde chingados meterme. ¿Qué onda? Entonces, el armandito. Tengo que decirle qué tranza. Porque estoy bien pinche emocionado. Oh, oh. Eso no me gusta, muchachos. No me gusta. Huey. Ah, el derrumbamiento hizo estragos y Luya, Adwin y Yu no sobrevivieron. Y pues el armandito tampoco, Huey. No, ma. A Yu yo la... Digo, a Luya yo la conocí. Era la que estaba ahí como en un laguito. Oh, qué mala onda. Qué mala onda. Pero, pero... Tuvo que escapar, ¿verdad? Saltó. Tiene que estar ahí abajo. Lo encontramos, Huey. Lo encontramos. Debió de empujarte para salvarte. Lo sentimos mucho. No te creo. Tiene que estar en alguna parte. Armandito es fuerte, demonios. Ustedes lo están escondiendo, ¿verdad, abuela? ¡Habla, abuela! ¡Habla, abuela! Ay, güey. Creo que sí me puse un poquito agresivo. Disculpen, disculpen. Pero es el duelo que estoy viviendo. ¿Dónde chingas estaba este güey? ¿Entonces murió? Qué mala onda. ¿Entonces a dónde chingas voy? A buscar, a ver. Ah, ya, ya vi, ya vi. A su puesto de vigilancia. Ok. Verte, pues no creo que esté ahí, ¿verdad? A menos se haya escapado y diga, vámonos, güey, porque la neta estoy hasta la madre de este lugar, ¿no? O algo así. A ver. ¿Qué pasó? Este es un mapa. Iba a cartografiar todo el mundo. ¡Oh, diablos! Entonces sí se murió, muchachos. ¡Qué pinche triste! ¿Nos vamos a despedir este primer capítulo todo chingado tristón? Demonios, eso no me gusta, muchachos. Eso no me gusta. Se escucha feo. Perdí a mi carnalito, demonios. Mira ahí vienen estos... Perdón, abuela, por darte en la madre, pero... Así es esto, ¿verdad? Y, por favor, vuelve al pueblo. Sabemos por lo que has pasado. Tenemos que iniciar las reconstrucciones. Necesitamos que todo el mundo colabore. Armandito también nos habría ayudado. No seas manipulador, abuelo, demonios. ¿Qué no ves que estoy en duelo? Y tú nada más quieres construir casas todas horribles, demonios, que se caen con cualquier chingado este ventisca ahí. Y hoy no podemos vivir en otro lugar. Ahí está la abuela. Se le engrosó la voz, ¿no? El exterior no es una opción. Nunca lo ha sido. ¡No es verdad! Ya te lo hemos dicho. Los humanos estuvieron en el exterior en el pasado y tú debías saberlo porque eres anciana. No te creas los dibujos absurdos que veas. No tenemos fuerza suficiente para caminar hacia las afueras. Te estoy diciendo que no es tanto pedo, se acabo de venir de allá, güey. Te digo, es que también ustedes ponen como típico doncito, necio, necio, demonios. Por favor, vuelve a la plaza. Huey, pasaremos en algo. Pensaremos en algo, digo. Ya se equivoca porque es viejita. Demonios. Él tenía un mapa y él sabía qué pedo. O sea, desde ahí se alcanzaba a ver más o menos algo. Mira, ahí se ven como unas fogatitas por ahí y toda la onda, ¿ya ves? O sea, desde ahí alcanzaba a ver ciertas cosas. ¡Vean, vean empezando el chingado juego! Pine, la aventura del chingado Huey. Así se llama el juego, muchachos. Para que vean qué tranza. Lo pueden encontrar en Epic. Estuvo gratuito y ya no lo está, pero pues está chido. Se ve que está bueno, muchachos. Pues yo creo que me enojé con mi aldea, muchachos. Porque vean, ahí está. No estás tan chingado abajo. Puedes bajar por esos árboles, por agua. Ahí tienes... Se me hace muy necio en su parte decir, ¡No, no se puede! Cuando hay una chingada ruta bien fácil. Hasta la abuela, que es alpinista, puede ir a ese pedo. ¡Ay, qué mala onda! Humildes primeros pasos. ¡Qué mala onda que tuvo que morir mi carnalito! Y que pues la abuela es bien pinchenesía, ¿no? ¿Y sus jefes? No sé si sean sus jefes, pero les valió madre también. Ni palabra dijeron cuando golpeé a la abuela. ¡Muchachos! Hasta que ha llegado nuestra primera aventura. La verdad, promete mucho el juego. Me está gustando. Hasta el momento me está gustando mucho, muchachos. Mira, ahí está, ya hizo el puente ese cabrón. Ya podemos salir a la aventura, muchachos. Pero aquí vamos a dejar este capítulo. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Si eres nuevo en este canal, que viniste, que de TikTok, que dijiste, ¡Ay, rayos! Aquí en Facebook vi tu video. Si de repente en Instagram andabas aquí dando la vuelta, pues yo, muchachos, te doy una grata bienvenida a este canal porque la vamos a pasar muy chido y de aquí vamos a mejorar. Tenemos pensadas muchas cosas para el canal. Ojalá podamos hacerlas a lo largo de este año. Y pues ya, ustedes verán qué tranza, muchachos. Recomienden el canal. Va a estar bueno. Nos veremos el mañana con otro videito. Y en unos días continuamos con esta ondita de The Pine. Y su héroe, el Hughie Louie. Mira, dicen buen de cosas, muchachos. Ya los veremos en el próximo capítulo. Yo me voy, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por ver. Comenten. Aquí pongan lo que quieran. Sugieranme qué tranza con el juego, con algo que... Lo que ustedes quieran comenten. Es más, los voy a esperar. Comenta. Mira, está comentando alguien. ¿Ya? ¿Ya acabaste? Ah, te equivocaste ahí. Espérate, otra vez. Ajá. Ok. Ya te vi. Venga, ya lo comentó. Ahí está, muchachos. Comenten cómo le acaba de ser este sujeto que está ahí abajo. Muchachos, yo me voy. Cuídense mucho. Gracias por ver. Yo soy Chad. Bye.